Todavía no se tienen muy claras las diferencias entre estos dos trastornos. Por eso que muchas personas han sido diagnosticadas de trastorno bipolar y a su vez también en otro momento de trastorno límite de personalidad. Se está creando además con el trastorno bipolar una mayor confusión en el lenguaje popular porque se está utilizando el sobreuso del adjetivo bipolar. Parece que ahora todos podemos ser bipolares porque tenemos días mejores y días peores. La inestabilidad emocional es propia del humano y eso no significa que todos seamos bipolares. Así que hay que tener cuidado cuando utilizamos este adjetivo. Puesto que en lo concerniente a la sintomatología son dos trastornos bastante parecidos voy a intentar explicaros las diferencias fundamentales entre el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. Recordar que el trastorno bipolar antes era conocido como el maníaco depresivo trastorno maníaco depresivo incluso si nos alejamos más en el tiempo como melancolía. En el bipolar hay por una parte fases depresivas, estado de ánimo bajo, falta de deseo, falta de ilusión, baja energía y por otra parte las fases maníacas o hipo maníacas. Hiperactividad, euforia, impulsividad, alta energía, muchos deseos a la vez, búsqueda del placer inmediato. Estas fases están muy bien estructuradas y suelen durar unos meses. Es más, si no hay ayuda profesional. Es decir, que hay cierta estabilidad en la alternancia de las fases depresivas y maníacas. En el trastorno bipolar hay un principio, hay un final y son relativamente duraderas. Es por eso que se piensa que el trastorno bipolar podría tener una base más biológica que el límite y depender menos del exterior, de las cosas que ocurren en la vida del paciente. Mientras que el trastorno límite dependería más de precisamente eso, los acontecimientos vitales que se van sucediendo. En el trastorno límite esa alternancia se produce a una mayor velocidad. Por ejemplo, una persona con trastorno límite puede levantarse alegre por la mañana, tener un conflicto con algún amigo, por ejemplo, al mediodía y volver un poco al estado depresivo. Y por la noche a lo mejor salir de fiesta. Es solo un ejemplo, pero es para que veáis la rapidez con la que se pasa de un estado a otro en el trastorno límite, que no es tan así en el bipolar. El trastorno límite es un trastorno más impredecible, más anárquico, con una inestabilidad mucho más patente en el día a día. Porque tiene que ver con la personalidad, con la forma de afrontar y reaccionar ante los estímulos, ante los sucesos que nos van ocurriendo en la vida. Estas fases del trastorno límite pueden durar tan poco como varias horas y como máximo varios días, pero nunca tanto como las fases estructuradas del trastorno bipolar. Hay que hacer aquí un inciso. Dentro del trastorno bipolar hay algunos perfiles que se conocen como cicladores rápidos. Estas personas pasan de la fase maníaca a la fase depresiva con mayor velocidad que normalmente lo hacen las personas con trastorno bipolar. Y aquí sí que hay una mayor confusión, si cabe, entre el trastorno límite y esos cicladores rápidos del trastorno bipolar. La búsqueda del vínculo es aún más patente en el trastorno límite. Se aproximan a un otro relevante, aún con miedo al abandono. El bipolar no está tan detrás del otro. No siente ese vacío que le dirige en busca de un otro relevante. Esto podría explicarse por una mayor influencia del apego inseguro en el trastorno límite. Ese apego infantil que tratan de reparar estableciendo relaciones con un otro cuya mirada le importa mucho. El bipolar en fase maníaca se muestra eufórico. Puede irse varios días de fiesta, conducir de forma imprudente y rápida, apostar... Esta manía, esta fase maníaca involucra diferentes factores. Entre ellos la impulsividad y un estado de ánimo alto, ilusorio. Realmente no es tan alto como ellos lo vivencian. Pero no debe confundirse con la impulsividad del paciente con trastorno límite. Esta impulsividad del límite puede llevarle a tomar decisiones erróneas en momentos puntuales. Pero no se podría incluir dentro de una fase duradera de euforia y de estado de ánimo alto. Es decir, el límite es impulsivo pero no es eufórico. El bipolar es las dos cosas a la vez cuando está en esta fase maníaca. La impulsividad en el trastorno límite se activará cuando algún suceso de la vida diaria le desequilibre. Y por tanto podrán buscar ese placer dopaminérgico siempre como algo puntual para autorregularse. Pero no dentro de una fase duradera de euforia. Es más, cuando el límite se encuentra en una fase algo más equilibrada, más feliz, normalmente no está disfrutándola porque está con ansiedad por no saber hasta cuándo va a durar, cuándo va a volver el próximo palo de la vida y cuándo va a volver la próxima crisis de ansiedad o etapa depresiva. Les cuesta disfrutar de esos momentos de mayor equilibrio. Mientras que el bipolar en fase maníaca le da igual todo, digamos, ¿no? Pasa de todo y no se preocupa por nadie. Esa sería la fase de euforia del bipolar que no se ve en el trastorno límite con la misma frecuencia. Este punto me genera dudas. Parece que el bipolar podría estar más cerca de lo psicótico. Porque en casos graves podría haber delirios y alucinaciones psicóticas. Pero la realidad es que la persona con trastorno límite también puede acercarse mucho a la psicosis a través de la despersonalización o la desrealización, que son también maneras de salirse de la realidad en momentos de excesiva ansiedad, de excesivo sufrimiento. Además, no hay que olvidar que la palabra límite del trastorno límite de personalidad se eligió porque estaba a caballo entre el neuroticismo y el psicoticismo. Es decir, que tenía algo de ambos. Por tanto, no hay que olvidar también que el límite utiliza estos recursos para salirse de la realidad momentáneamente cuando ya no puede tolerar ese sufrimiento y esa ansiedad. Se dice que la psicoterapia es mucho más efectiva en el trastorno límite porque es dependiente de los sucesos externos que nos vayan ocurriendo. Y por tanto, pues habría margen de mejora para realizar cierto tipo de aprendizajes que llevarán consigo una reducción del sufrimiento. El límite puede aprender a detectar y modificar ciertos patrones, instaurar nuevas habilidades, aumentar la tolerancia a la frustración mediante la exposición gradual para así minimizar el daño causado por los acontecimientos que se van sucediendo. El bipolar, al no depender tanto de estos sucesos que ocurren en el contexto donde interactúa el paciente, el trabajo sería más de aceptación y adaptación a estas fases tan estructuradas, depresivas y maníacas. Yo no estoy del todo de acuerdo en esto y por eso creo que hay muchas más semejanzas que diferencias entre el trastorno límite y el bipolar. Aunque pudiera haber una base más genética en el trastorno bipolar, si esa predisposición genética a la inestabilidad hubiera sido mejor manejada en etapas tempranas de infancia y adolescencia, que es cuando se construye esa personalidad, la sintomatología no sería tan aguda en la adultez. Por este motivo pienso que siempre hay margen de mejora para aprender nuevas formas de relacionarnos y así limitar la influencia biológica o la predisposición que pudiera haber. En resumen, que algo pudiera llegar a explicarse principalmente por factores genéticos no significa que la psicoterapia sea inefectiva. Para terminar, decir entonces que el trastorno bipolar se caracteriza por fases muy estructuradas y duraderas de depresión y manía, mientras que el límite puede cambiar su estado anímico varias veces en un mismo día en función de las cosas que le ocurren. La euforia y ese estado anímico alto, ilusorio, no es tan común en el límite, pero sí en el bipolar cuando está en fase maníaca. Ambos pueden llegar a alejarse de la realidad a su manera como mecanismo de defensa y parece que la psicoterapia es más efectiva en el trastorno límite. Dicho esto, son solo diferencias que después en la práctica, en la realidad, son muy difíciles de observar. Como consecuencia no es nada fácil hacer una criba, digamos, poner una barrera entre estos dos trastornos. Son muy parecidos y todavía queda mucho por conocer. Gracias.